Megacampaña para generar percepción de violencia generalizada e ingobernabilidad. A partir de los hechos de violencia ocurridos la semana pasada en algunos estados del país, en medios de comunicación y también en las redes, se desató una campaña difundiendo mentiras e información sensacionalista con el propósito de generar una percepción de inseguridad, inestabilidad, ingobernabilidad, incertidumbre, miedo y de desgobierno. La oposición y sus aliados en los medios se dieron vuelo magnificando los hechos. No estamos minimizando la situación. Los hechos ocurrieron y hubo pérdidas dolorosas. Sin embargo, el Gobierno de México, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, está actuando. El Gabinete de Seguridad trabaja en coordinación con los gobiernos de los estados y las fiscalías. Tras los hechos, se han detenido a los responsables de generar estos actos. Veamos este video publicado por Infodemia, Iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Encabezado por Genaro Villamil, donde se explica esta situación. Vamos con el video. Medios de comunicación nacionales magnificaron los actos de violencia que se registraron en algunos estados del país la semana pasada, haciendo uso de cifras oficiales de la totalidad de homicidios dolosos, mostrándolas como víctimas mortales de los lamentables hechos de violencia generados por el crimen organizado. Por ejemplo, el 14 de agosto publicó la nota con la cabeza, cuatro días de terror, narcobloqueos, ataques y 260 muertos. En la que establecen una tendencia entre los hechos ocurridos en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California, y las 260 personas asesinadas en todo el país entre el 9 y 12 de agosto. En Guanajuato, la nota informativa reporta 32 carpetas de investigación por homicidio doloso, pero las autoridades locales no registraron fallecidos por los actos narco-vandálicos. En Jalisco y Baja California, Reforma cuenta 16 fallecidos en ambas entidades. Pero en Jalisco, solamente murieron tres personas por los hechos violentos, uno un presunto criminal y en Baja California no se registran víctimas mortales. El fiscal general de Chihuahua, Roberto Fierro, informó que se reportaron 11 personas fallecidas tras los hechos de violencia del 11 de agosto en Ciudad Juárez. Pero Reforma reportaba en su nota 23 fallecimientos. También este lunes, Reforma en su primera plana, publicó la nota Se empodera crimen y cruzan los brazos, asegurando que fue corta la respuesta de los tres niveles de gobierno ante los hechos de violencia en los estados. En el informe de seguridad realizado este lunes 15 de agosto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, aseguró que hubo respuesta inmediata de los tres niveles de gobierno a los actos de violencia. En estos casos, respuesta inmediata de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, se trabajó coordinadamente. Más allá, si en un caso fueron policías o fiscalías estatales que detuvieron, o fiscalía general o elementos de la Guardia Nacional, yo le diría que no nada más, el fin de semana siempre, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, han estado dedicados a coadyuvar en garantizar la paz interior en el país y garantizar la seguridad pública allí donde se requiere. Infodemia. Ahora bien, ¿quiénes promocionaron esta campaña? Voy a tomar aire porque voy a mencionar bastantes nombres. Carlos Loret de Mola, Anabel Hernández, Adrián Trejo, Raimundo Riva Palacios, Carmen Morán, Alejo Sánchez Cano, Ricardo Alexander Márquez, Antonio Aranda, Sergio Sarmiento, Sergio Negrete Cárdenas, Mario Maldonado, Ricardo Alemán, el expresidente Vicente Fox, Ciro Gómez Leiva, Jorge Fernández Menéndez, Ricardo Anaya, Marco Cortés, los senadores del Partido Acción Nacional, también Santiago Krill, Jorge Álvarez Maynes, Luis Cházaro, Julen Rementería, Emilio Álvarez y Casa, Jesús Ortega, Lili Telles y la lista sigue. Y como les decía, si continuamos, estaríamos todo el día aquí.